Como siempre, amigas, amigos, un gusto, un placer, pero sobre todo, un honor estar con todas y todos ustedes, puestos, prestos y dispuestos a interactuar. Esto es Sobre la Mesa, tú no tienes nada y nosotros tenemos los Haces y Tercia de Reyes. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos al programa número uno en redes sociales, en donde, como siempre, un gusto, un placer que nos acompañe Maribel Camarillo Reyes de suroeste de Guanajuato y desde luego el decapitador de regidores, regidoras, diputadas, diputados y uno que otro presidentillo municipal, Luis Raúl Aguilera Pérez de Pérez Camarillo Reyes, su servidor y amigo Francisco Camarillo López les da la más cordial y entusiasta de las bienvenidas a este programa. ¡Comenzamos! Pues Maribel, Luis Raúl, tiempos, 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 ya tenemos encima prácticamente lo que es ese culto a la muerte, la festividad de finados, la festividad de muertos. Ya en todo el país se siente ese ambiente que invita a disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y hasta de nuestras bienvenidas. México, tierra de volcanes, pero también una tierra prolífica, todo, todo lo que sea parte de nuestra esencia como mexicanas, como mexicanos. Ya lo desea por ahí el poeta, como México no hay dos, y es la verdad, amigas, amigos, ¡viva México! ¡claro que sí! Pero ya empezó la carrilla, y ya le pasó a Maribel la foto porque estaba bueno. Y ahora que sí pusieron murales con temática del día de muertos, pero pusieron uno que se pasaron de la sala, ahí te pasó la foto. ¿En cuál lugar? En los dos, en Macari y en el... Y usted también me había comentado, y ahorita lo ve y me dice qué piensa, porque la carrilla ya empezó. Ya está, acuérdense de los reyes, que es el dolor. Más para abajo, es de los kilos que hay, ahí está, mira, ahí está. ¿Cuál es este? ¿Y cómo ponen lo que...? ¿Pero qué, qué tiene la carrilla? ¿Alguien pusieron? Bueno, pues es que él es un personaje. ¿No, el otro? Ay, perdón. ¡Achín, achín! Lick, a ver, yo no sé, el cabrón nos agarró a palazos, nos escupía, si no le damos dinero, y no tan nos lo ponen enamorados, pues, ¿cómo, cómo? Sí, sí, nos ponía las chingas, a mí, en lo personal. ¿A ti no? ¿Tú nunca te escupías? Sí, me escupía y me jalaba las greñas cuando salía de la secundaria. Yo salía del hambre, que también se me tocaba todo, y él quería dinero. Ah, pero para esto me enseñaba las rodillas, que iba todo raspado, pues, yo también enseñaba las mías, pues, también me caía. ¡Joder, bueno! Bueno, pero, pues, bueno, era él. Sí, bueno, él sí, era un icono. Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. El señor, por el evento, pues, era algo típico, era algo folclórico, muy respetuoso con alice del señor, a pesar de que, pues, la raza le cargaba calor, sobre todo en los desfiles, ¿verdad?, porque el señor, pues, parecía un pequeño dinosaurio, arrastrándose un montón de botes, como una enorme cola, ¿verdad? Y al otro muchacho, pues, me reservo el comentario. No tengo gatos, recuerda. Pero yo tampoco. ¿Eres muchas cumpidotas daba o te agarraba con un palo y no le daba el dinero? Sí, a mi señor padre, por el evento, ya lo creía de carrera, en dos, tres ocasiones. Porque peleaba con el padre, ya mi padre siendo, pues, un anciano. Y así por el estilo, con mucha felicidad. Pues yo lo dejo a criterio de quien seleccionó a estas personas. Bueno, en este tema también, por ahí yo recibí un reporte, voy a girar, por ahí está libre en el perfil, déjame lo busco. ¿Dónde amó el auditorio? Bueno, hay gente que se está quejando que porque en el panteón borraron el nombre de Antonio Gómez para poner a Coco. Muy bien, ya ven que por ahí este amigo, ¿cómo se llama? ¿Qué está haciendo? ¿Vos? ¿Vos? Bueno, pues, lo contrataron. Sí, no. Pero, ay, no encuentro los comentarios, lo hubiera hecho screenshot. Pero por ahí la gente ya está comentando que dicen que por qué quitaron a... El nombre de Antonio Gómez. Y pusieron a mamá Coco. Y pusieron a mamá Coco. Aquí está, mira. Maggie R.M. dice, mira, te comparto esta imagen que yo tomé hace unos días al acudir a sepultar a un familiar. Me llamó mucho la atención leer lo que decían, y aquí estaba escrito el nombre de Antonio Gómez Rodríguez. Actualmente ya fue borrado y pintaron una imagen de Coco. Me da tristeza saber que en vez de impulsar y dar conocimiento de la historia de Péngamo y los personajes importantes que existieron, les sea más importante una imagen humana que bonito. Saber que por fin alguien reconoce que el señor Antonio Gómez Rodríguez es un personaje importante de la historia y también para la historia de Péngamo. Y que no solamente existió Joaquín Parnabé. No, y mira, yo acá tenía otra foto, ya que te mandé para decirle al público. Hay muchos, muchos personajes de Péngamo que tienen una historia tan bonita que son a los que debemos de dar a conocer. No, en el WhatsApp, la última. Yo cuando empecé a ver la historia de él está muy interesante porque, este, mira este. Él, pues, se está diciendo que si, ¿cómo se llama? Que si él viviera ahorita, él sería más rico que Carlos Esnino. Él es el conde de Valenciana y él nació en Péngamo y su mamá también. ¡Guau! Mira, a ver, platicaron un poquito. ¿Y sabe cuál fue su casa, Lee? ¿En Malvern? Su casa era donde era el congreso antes de que lo cambiaron. Ahí en la esquina, en Guanajuato, donde está la presa de La Paz. Ah, sí, sí, sí. Esa casota era su casa. Sí, así es. Y él nació en Péngamo. Él es pengamense. ¡Ah, mira! Y su mamá también era pengamense. No, 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 no. Y lo más interesante de él, cuando se casó su hija, tenía tanto dinero, que los libros mencionan que tapizó todo el piso de plata, porque él era dueño de las minas de Valenciana. Entonces, estaba tan rico que era más rico que claro, su brima ahora. Y él tenía mucho dinero para que se hicieran algunos templos de Guanajuato. Entonces, en Guanajuato está como uno de los, no sé si es de los 10 o de los 15 hombres más ilustres de Guanajuato. Y ahí en una placita está un monumento a él. Y nosotros que es de aquí de Péngamo vamos poniendo mejor a mamá coco o a chinga chinga. ¿Cómo, pues? ¿Cómo se atreven de ir a moverme? Bueno, se supone que la temática y el incentivo es para justamente hacer solo incentivar la cultura y la tradición en el municipio. Bueno, creo que hay personajes más relevantes, hay personajes más célebres que realmente han hecho por Péngamo y que, bueno, en esta ocasión se les omitió. Pero también está la imagen de Ana María Gallaga, ahí este mismo campo y Allende. Una mujer muy representativa por ser la madre del libertador. Pues sí. Fíjense, tiene que ser personajes que le apuntó a la cultura de Péngamo, pero con mamá coco y a chinga chinga. Cuando vengan, ¡ay! ¿Se acuerdan que es? ¡Ay! Y le hacía con ganas, ¿eh? Y o sea, yo ya nada más lo vegué y le sacaba vuelta porque era... ¿A usted no lo supió, Le? Yo creo que a todos los personajes. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. Yo estaba, este, pues Mosuel ya, mejor ya preparaba la manerita allá para que se me retirara. Sí, pues es que sí. Sí, pero sí, lo que no se me diera. Bueno, tenemos eso. Son cosas banales sin trascendencia definitiva. Pero sí hay muchísimos personajes ilustres, a los cuales inclusive les fallecieron y ya ni quién no recuerdo. Tenemos por el evento el caso del maestro Keogelito Trujillo, que fue profesor de incontrables generaciones, los parvulitos, el maestro de los parvulitos. Tenemos al maestro, el gran maestro Luis Roberto Reyes Rodríguez, hijo de cuánta y cuánta generación lo pasó por él. Hay tanto y tanto y tanto personajes ilustres que ha dado el tema. Tenga más un semillero de gente ilustre. Nada más que no le arroja mucho a la historia, pero ya, viendo con los diferentes lados, hay mucha gente destacable de Pérez Ángela, lo está. Pues nada más que nada nos enfocamos en Joaquín Pardave y los que ya están aquí a los gorditos. No, ese hizo mucho beneficio en Guanajuato, pero en todo el estado no nada más a Pérez Ángela, sino trajo mucha riqueza y abundancia y crecimiento, que es lo que queremos todos. Fíjense que sin duda alguna uno de los personajes, y creo que es el que más ha hecho famoso a Pérez Ángela, no le hemos dado el lugar que merece. Es más, hizo más famoso a Pérez Ángela que en el propio Joaquín Pardave. Rubén Mentes. Rubén Mentes del Castillo. ¿Quién no conoce la canción de Pérez Ángela? En todo el mundo. Es que en aquel tiempo la canción se hizo mundial y eso que no habla en redes sociales ni nada. Así es. Y orgullosamente, don Rubén Mentes del Castillo. Ayer lo comentábamos con el maestro de Pérez Ángela y nosotros, y aquí de Pérez Ángela. Él nació allí en la calle Elisaba, número 42, ahorita pues ya, una casa ya, pues... Miren nada más, aquí tenemos en imagen... ¿Alcaldesa? Hola, 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 hola. No, pues un aplauso, ¿no? Un aplauso. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches. Encantados, encantados con su presencia, alcaldesa. Miren, por aquí. ¡Ay! ¡Qué bonito es lo bonito, mi Gemma, eh! Con el debido respeto para usted. Yo, o sea, para los que dicen que no los quieras. Oiga, Gemma, pues la hemos visto muy, muy, pero muy movida, buscando, buscando una buena coyuntura, una buena interrelación para nuestro municipio, allá en gobierno del estado de Guanajuato. Y dice el dicho que el buen cubero, en la pura mirada, en la pura mirada, descubre cuando hay química, cuando hay concordancia y empatía. ¿Cómo le ha ido con la gobernadora? Porque la vemos que la trata bien, la vemos que tienen empatía. Por la verdad, buenas noches, primero. Muchas gracias por... Se le está cortando un poquito. A lo mejor es por los datos y por la señal de wifi que están al mismo tiempo. Déjame quito, déjame, déjame quito los datos y nos quedamos por el lado de sal. Vale. Si luego por eso se traba un poquito. Ok. A ver. Listo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. La verdad es que el trato ha sido muy cordial. Tenemos un objetivo en común, que es hacer las cosas bien, en mi caso por los pecamenses y en su caso por los parajatenses. Entonces, con ese objetivo en común es que estamos trabajando. Luis, pues te queríamos preguntar, ¿cómo va el tema de que les den un préstamo de un adelanto de participaciones? Nosotros vamos a lo concreto, ¿no? 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 Estamos proyectando para salirle en el tema de nómina? Eso es lo que se pediría del adelanto de participaciones y estamos siguiendo el trámite corriente. Alcaldesa, te dejaron, ahora sí que con las arcas vacías, con el más mínimo peso, así ni centavo, para el gasto corriente. ¿Cómo es que tu administración está saliendo avante? Yo el día de ayer por ahí estuve en presidencia, te digo, me encantó ver el movimiento, te lo juro que ya tenía bastante tiempo que no veía ese dinamismo, ese movimiento al interior del Palacio Municipal, y a mí ayer me encantó, estuve en Secretaría del Ayuntamiento, estuve en Oficial de Maquior, de ahí me fui a Casa de Cultura, un movimiento bárbaro, y no he parado la cosa, y porque ya más tarde, como a las 6 de la tarde, me fui al jardín, ahí me senté, con mi criatura, estuve viendo, y me encantó ver el rostro humano, el rostro de mujer con que se está caracterizando tu administración, tres chicas hermosas por ahí, movían las manos de un lado, movían las manos de otro lado, que cómo iban a acomodar, todo para que el jardín se viera bellísimo, la titular de Casa de Cultura, por ahí desarrollo económico, y había otra chica. Me encantó de verdad ver con qué dinamismo. Sí, María, estamos trabajando en la intención, en el momento, tratando de gasolinas, para que puedan operar lo que es, para que, y nos están dando crédito, esa es una realidad, usted lo comentó, que si es cierto, estamos operando con el crédito que estamos solicitando, sin excedernos, solamente que sea funcional, y no entremos en una parte, sí, estamos mejorando en ese aspecto, y no traen la voluntad y la capacidad para hacer las funciones. Y, efectivamente, Fernanda Rivera, Calendiatra, de Casa de Cultura, y el Estado Económico, Fanny, se organizaron para hacer esos papetitos, y los colgaban en el que uso. Entonces, eso es probablemente, ¿cuánto le contó el área público? Nada, no le costó un peso, no se ve, que vamos a bajar el próximo día, van a ser, pues, cuyo, pero, se tiene que decir, pero, este, pero bonito. Entonces, usted tiene que tener también el factor de millones, para que las cosas salgan bien. Creo que lo importante es el corazón y el ímpeto que se le ponga, y es donde nacen las cosas bonitas. Ya cuando no se hacen las cosas, con amor, con pasión, y con las ganas de servir, ya no sale bonito, pero ahorita, de verdad, que yo ayer estaba muy, muy emocionada, creo que fue un día muy especial, porque yo decía, ya, 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 ya se mereció algo así, que se vieran las pinches ganas. Diecinueve días en funciones, amigas, amigos, de nuestra alcaldesa, la licenciada Yosacandi Florencia Molina Vallejo. Diecinueve días en funciones que son un suspiro, un suspiro, demasiado pronto todavía, para que se evitan juicios a favor, o juicios en contra. Yo siempre se los he dicho a ustedes en redes sociales, que están golpeando, que están fastidiando, de que no se den movimiento. Pues es que no salen a la calle, alcaldesa, necesitan salir a la calle y ver. Hoy, hoy, camarillo, a eso de las tres de la mañana, se puso nervioso, se me fue el sueño, ya, me voy a la medicina. Ahí voy. Y que me voy sorprendiendo, porque veo a personal de servicios básicos, a eso de las cinco, cinco y media, regando, regando las alias verdes de mi querida querida. Más de ratito veo, veo al personal de servicio de limpia, pero bien tendidos, veo a policía municipal, pero también bien activa, bien dinámica. Hoy, hoy, alcaldesa, por evento, un joven se desvanece en el centro, ahí por donde era la zapatería de la Canadá. Híjole, más tarde caer, que ya teníamos allá nuestros policías auxiliándolo. De veras, de veras, como dice Manuel, todo esto motiva, ni tan solo, ni sin nadie. Pues, ¿qué será en lo que nos restan los mil y tantos días de estos tres años como alcaldesa de Dios? Como dice por ahí una alcaldesa de aquí mismo, de la región suroeste, ¿lo mejor está por venir, alcaldesa, o estoy equivocado? No, así es, licenciado. Este, como tú dices, llevamos escasos diecinueve días en el gobierno, entonces, se está haciendo ahorita organización, planeación, se está haciendo lo que podemos operar ahorita, y lo que no necesita de un recurso extraordinario, que no sea gasolina, que no sea personal humano. Este, lo que ahorita estamos haciendo, este, no podemos, no podemos ahorita, eh, bien, hacer, eh, más planes, eh, bueno, estamos arrancando los programas de desarrollo social, eso es bien, es decir, estamos cerrando cincuenta obras de la administración, este, que se hagan además con el, unas con el diez por ciento anticipo, o más con el treinta por ciento anticipo, pues hay muchas actividades en el gobierno que se están dando el seguimiento, porque es la obligación del gobierno a hacerla, pero es importante pedirle a los ciudadanos que den esta pauta, o sea, a los ciudadanos de comunicación, y a todos los pecabenses, que den esa pauta de confianza, porque en diecinueve días no se puede dar solución a lo que tiene, este, bastantes años, es complicado, entonces, es para ver la confianza, también puntualizar muy claramente, y por supuesto, que va a haber de mérito y va a haber ataque, los diferentes que estamos tocando no son para menos, todo lo que se está descubriendo son para menos, entonces, estamos preparados para todo lo que, porque estamos fortalecidos, estamos muy fuertes, y tenemos una conciencia del ciudadano, que queremos seguir conservando con el trabajo extraordinario de tu vida. Yo sabía que te quería preguntar algo, porque es algo que nosotros estamos percibiendo, y a lo mejor ahorita tú con todas las actividades que estás manejando, a lo mejor todavía no es tan palpable, por ejemplo, a nosotros se nos han acercado diferentes grupos que quieren participar contigo, que te ven como una persona que los va a apoyar, tú tienes una visión institucional de que una vez que ya se está en gobierno, no se trabaja con partidos, pero ahorita, ahorita que se viene la dirección de delegados, grupos como de animales, grupos, por ejemplo, también de personas que se dedican a sembrar árboles, quieren tener una participación contigo, pero se pide que esa visión que tú tienes sea, en general que sea todo tu equipo porque ya se trabaja para todos, ya no nada más para ciertas personas y que se quite como ese estigma de que si eran panistas o que si en la campaña estuvieron apoyando a tal o cual, aquí estos, por ejemplo, grupos, muchos de ellos no es que se vayan con un partido, sino que trabajan con la persona que esté en turno en su momento en el gobierno, entonces ellos quieren buscar ese acercamiento contigo, pero esa visión que tú tienes la tiene que tener todo tu grupo, ¿tú cómo lo verías? Sí, la tiene tiene el atentado que existe luego a la gente de la libertad, por supuesto que hay días como ayer que está rico de, entonces pues no puedo decirnos la adición de atender a los ciudadanos de silencio y ahora que esta convocatoria para tu delegado, es que la comunidad necesitan quien ellos quieran, entonces tienen cuestiones en las que estamos y lamentablemente esto no es la parte de leer del chino que de los partidos que no es el partido bueno más bien el partido solito debe entender que que la población el marco el marco el un perjudicado el es férfamo y no es una pregunta que está la que va a la es que es en el tiempo. Si nos vamos con los datos porque se te va mucho la señal. A ver, si conectamos el wifi si nos vamos con el wifi y desconectas o al revés, con los datos y desconectas el wifi, se te va mucho la señal. A ver, a ver, vamos. A lo mejor los datos agarren. A ver, es mejor. Vamos a checar. ¿Cómo te decimos ahora? Repetimos. Es la, va, viene la elección de delegados y viene adelante. Ahora, la elección no te van a aportar, no te van a aportar, no te van a aportar. La elección de delegados en la que se apagó en la comunidad y tantas decían que ellos se digan por representar. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya se escucha mejor. Entonces, esta parte, el gobierno chino es para todos, ¿eh? Sin distinción. Yo, una de las primeras comunidades que he visitado el teatro para allá y por los grupos que a lo mejor dicen, ay, no, no, no lo quieren, no es que no lo quieran, o sea, nos tenemos que tener o no. Es inclusión, que se trabaja en equipo, el hacer las fuerzas bien por PECA, por todos los que creemos aquí. Sí, es que mira, por ejemplo, hay muchos proyectos que iniciaron, pero fue por la ciudadanía que los empezó a trabajar, no por la administración pasada, entonces, iban hasta cierto punto algunas situaciones avanzadas, pero quieren darle continuidad contigo, porque ellos se enfocan en sus temas que a ellos les importan, como son los animales, o como en este caso son el medio ambiente plantando árboles, o en el caso de las comunidades que ellos quieren mejorar, las escuelas deportivas, ellos quieren trabajar contigo, pero todavía hay ese como como sentimiento que a lo mejor no les van a hacer el caso, porque puede haber todavía ese sentimiento de que no, entonces ya se trabaja para todos, ya se acabó eso de los partidos. Claro, sí, 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 si ya no se les da su pretensión y que no se la publicó, se encuentran, y entonces no dependen de un presupuesto, pues ahorita si van y me dicen, oye, estamos en presupuesto, pues estamos ahorita 1.214 millones de pesos, en este momento es imposible, pues tiene que tener ellos, hay que echar para el refugio, ya no se va a hacer, pero en este momento es imposible, porque no se ha presentado, porque no tiene drenaje, porque dejaron la obra completamente inconclusa, donde la forestación, hay que darle, acabamos de recibir 2.000 árboles en un tonal, que son en delitos, hay cosas que podemos hacer, pero hay cosas que quieren un mayor presupuesto, y en este momento es imposible, y no es como oye, otra. entonces es importante lo que dices, porque entonces, aquí de lo que se trata es que, si hay la intención de apoyarlos, pero ahorita no es el momento adecuado, pero si hay esa participación y si cuentan contigo. Claro, bien, me termino antes con los grupos de cuidado de los animales, con todos, de hecho, esto es próxima, reunirme otra vez, lo que quiero que conozcan, es saber por qué esto está, cómo lo dejar, y cómo te desean qué presupuestarlo para la continuidad, este es uno, el otro es el de la alberca, por ejemplo, lítica, en un 20%, porque no está fondeada, sí, dejaron todo lo que se requiere, entonces sí, recursos que le toca al municipio, que son más de 7 millones de pesos, que les olvidó dejando, y eso no es que me queje, es una realidad que estamos tratando y que estamos pidiendo alternativas de solución. Y Yosakami, en ese tenor, este, por ejemplo, la calle de Goyado, se le va a dar continuidad a meter los servicios, este, vía subterráneo, o ya lo dejaron así al garete, o sea, ya lo dejaron de que ya, no, no, no se puede dejar así, está proyectado, este, la telecableros, y está nosotros, todas las, de líneas, la de la luz, y todo eso, entonces también se tiene que hablar con las empresas para que también hagan escapar, entonces, toda la que falta, le falta bastante, entonces estamos en las pláticas con la Secretaría del Nuevo Comienzo, porque es una calle que, este, hay que ser, amor, es un apoyo para que se pueda cumplir, entonces, tú si vas a inaugurar la calle de Goyado, Amarillo, Amarillo, no, le voy a quedar muy importante, es que después se adjudican la cobra como si la quitaran de su dinero, las cobras son del pueblo, el pueblo las paga, no es que ninguno antiga, es que, es que, tenemos que entrar en esa conciencia de que todo lo que se da acá, es de los impuestos de todos nosotros, entonces, ninguna tenencia a nadie, eso es algo bien importante, y, a decir, con una colaboración con el gobierno del Estado, que yo estoy seguro que nuestra gobernadora nos va a voltear a la gente como hoy, está volviendo a la gente, y este, y del gobierno federal, que quiera al municipio participaciones para obra. Arcandesa, así, mire, así, se lo ruego, se lo pido, el día que la vea hasta me le voy a reunir ya, por ahí le comentaba yo, la semana pasada, al licenciado Francisco Javier Pérez Cervantes, que había una deuda de él, cuando fue secretario de Ayuntamiento, una deuda para el municipio de Péjano, para las y los Pérez Cervantes, hoy se lo comenta a usted, en aquel tiempo usted, en aquella administración regidora, tiene la deuda también, tiene la deuda, la calle hoy, hoy se lo pido así de favor, me de arrodillo, concluya en esa calle, falta nada más lo que dejó por evento Mario de Goyo en la calle de Goyano, la pura instalación subterránea, yo sí sé el motivo, y no fue culpa ni del licenciado Jacobo Márquez de Nero, ni de usted, ni de Javier Pérez, ni de quienes conformaron en aquel entonces la administración pública municipal 2012-2015, yo sé que fue aquel reajuste, aquel reajuste de presupuestos que vino directo de la presidencia de la República, hoy, hoy abogada que tiene usted la oportunidad de estar al frente de nuestro querido Péngamo y que sé cuánto ama y cuánto quiere usted a Péngamo, acabe en esa obra, que se quiten todos esos ventuscos puentes de postes de cemento, muchos en riesgo de caer, si usted se da una voltecita ahí por la calle en una, hay postes de cemento que ya están muy carcomidos en su parte baja, y tengo entendido, lo platicábamos con Jacobo Márquez la otra ocasión, cuestión nada más de hacer comercio, lo que se va a hacer en la calle de Boyano, se lo pido de favor a la alcaldesa y de le arrodillo por Dios santo, no, pero dígale también lo que dejo, que también le debes una, una barba, una barba, eso es pecata, no, todo fuera como que amarillo, no, la calle unida, ojalá, ojalá, y que en su periodo muy hernamental, la alcaldesa, Dios le dé licencia, se vería bien y que es muy importante para que alguien, no, pero de esa manera tenemos un tema bien importante que hay, que hay, hombre, paso a paso, deje que con él, se emociona Luis con tu presencia, sí, 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 a ver, ahorita, échate primero, a cabeza, perdón, bueno, yo sé que ahorita, yo sé que no me puede contestar, agárale su dedo, agárale su dedo, sí, claro, y vamos a empezar, sí, la pregunta es, que me recuerdo mucho, este, eh, como todos, este, lo que decimos, porque después, dijo que no iba a hacer, entonces eso tiene que ver, es el proyecto, este, se puede ser fácil, que marcar un cable está facilito, pero no es fácil, si no, no estuvieran así, entonces claro que se puede, por supuesto que vamos a analizar, y es este, hay cosas, es una cuestión muy importante, licenciado, pero también es muy importante checar todas las vialidades en cuanto a las banquetas, no hay por dónde caminemos, en fin como, pues sobre la calle, sobre la calle, nada más, ya ven que estaba un árbol muy grande, tapando todo lo que era, cera, ya hicieron los fondamentos para poder, por tanto, porque ya no, ya no podíamos pasar, entonces esos detalles también, de fijar, desde, comienzan mucho, en el ciudadano, si, en el día a día, en el ciudadano, eso también es muy importante, para este gobierno, los gobiernos, como el mismo, también, es por la batalla, únicamente, de las calles, sabemos que trae proyectos muy buenos, ¿eh? y desde luego, todo el respaldo, alcaldesa, de, pues, en primer término, de nosotros, que sí podemos comprometernos, pero también exhortar a la población, a la ciudad, a la mía, a las y los penjamenses, a que sumemos esfuerzos, y apoyemos, en su mañanera informativa, que se hablaba, en torno a, bueno, a lo más imperante, ahorita, para el municipio, que es, resolver el metro cuadrado, de la ciudadanía, que viene a ser, los servicios básicos, por ahí, se hacía mención, que se detectaron, 85 puntos, de basureros clandestines, también hablaban, sobre, que, bueno, se ha mejorado, en un 85%, la recolección de basura, en cabecera, y el 80% en comunidades, que incluso algunas, tenían, años, años, sin este servicio, y que tenían que estar pagando, a particulares, para que fueran a recoger, su basura. Sí, así es, Maribel, mira, el tema de la basura, es, es muy, te digo, la verdad, es que, a nivel, está el pan, por un coro, con el, con la coordinación del INTA, y el papel, con el coro, no es una dirección, que se ha, sí, porque, hay muchísimas, complejidades, entonces, cuando, cuando, pues, ¿qué diría, que la ciudadanía, con fe, era más, dos días, donde, se les borra, y sacan las basuras, la basura, entonces, también, es cuestión de educación, si, pasa la hora, yo la saco, a ese, ahora, al radio, está poniendo, también, puntos de recorrer, contexto, nos estamos analizando, todo este, este escenario, porque, es, que mucho del presupuesto público, se va, hacia esos, locuros, entonces, está bien, que se vayan, que lo mínimo, si se pase esos rubros, que estén con tus características, una eficiencia, que la estamos mostrando, y la otra, cero, corrupción, con cero, corrupción, puede ser más grande, toda esta parte, de, 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 el presupuesto público. Y, entonces, Yosa, en medios, este, nuestros compañeros, este, hicieron mención, que, antes de finalizar la administración, había un compromiso con Abasolo, en el que, se hablaba, que no se había transparentado, esa transacción, respecto a Abasolo, y, y Pécamo, respecto a lo que pagaba Abasolo, al municipio de Pécamo, por la recolección de basura, ese tema, ya lo analizaron, y ya vieron, si se va a seguir, participando con el otro municipio, o, ¿cómo quedaron las cosas ahí? Sí, mira, hay, este, está catalogado, este, como un relleno sanitario, y son por varios municipios, no nada más, es de uno, entonces, ahí vamos, estamos, hablando con el alcalde, para hacer el contenido, con otras características, tenemos que, este, calcular, en base, al tonelaje, de basura, que tiene, diario, cuáles son las, erogaciones, que se detienen, y hay que hacer un pacto, para que, un quitativo, y con las reglas, bien claras, entonces, y que ese dinero, se vaya directamente, hacia el, relleno, y hacia el, por adicto, de todas estas áreas, porque, estaba, poco complicado, este, ya lo comenté, pero, es, es realidad, este, así, me veas, ven, de tener, ¿no? Estaban, agafados, son, una acción, granísima, porque, como no se, va a hacer, entonces, puede provocar, un incendio, y, entonces, se, ¿qué es, y se está preparando? Se va a, la meta ahí, es tener, va a, en el municipio, para que, se, en el trabajo. Pero, mire, fuera de cualquier situación, alcaldesa, fuera de cualquier situación, yo se, le tendría, de favor, que, provisional, y, en tanto, se siga apoyando, al municipio de Abasolo, recibiendo, su ayuda. También, son, guanajuatenses, también, son seres humanos, eh, la administración, pasada, se corría el rumor, por ahí, de que les iban, a cortar, de tajo, a mí, me dolió, mucho, también, que, mucha gente, de Pénjamo, decía, o sea, ya que ellos, le cuenten, no, tirar su basura, no, es que, no es sencillo, les comentaba yo, no es fácil, haber un reyeno sanitario, y, vámonos, ahí va la basura, no, en la medida, que, que, su gobierno, licenciada Diosacán, no fuera, apoya a la gente de la basura, también son guanajuatenses. Ah, no, porque, es una obligación, es una obligación, con los funcionarios, también, entonces, en ese momento, está, está cortado, el tema de la piedra, se sigue, la basura, y yo, sí, cuando, todavía no, se hizo el cocañón, tengo, se sigue, me van a seguir pagando, entonces, esa parte de la comunicación, con el presidente, la basura, es muy buena, y se está desacionada. Es excelente, es que el valor, no era, la participación, entre el municipio, sino que, ¿dónde quedó el mille? Que pidieron a Pénjamo, porque se habla, pues que, al final se hicieron, un convenio, que terminó, hasta que, casi tú entras, a la administración, y finalizaba, cuando ya ellos salían. Estas cosas, estas cosas, un poco complicadas. Lo que tenemos, es otro tema, que es muy importante, Yosa, que es de interés, para toda la ciudadanía, hemos tenido, la retroalimentación, de que la administración, pasaba, que no clasificó, adecuadamente, el pago, del predial, en algunas, situaciones, ¿no le hemos, más o menos, estado el tema así? Ah, hay que recordar, la alcaldesa, pues es la única fuente, de ingresos, propia del municipio, el pago, del impuesto predial, en sus dos acepciones, el justico, y el, bien, hace cosa, como de, un mes y medio, nos llega, por ahí, la, la denuncia, ciudadana, en el sentido, de estarse quejando, en una sobrevaloración, exagerada, en cuanto, hace a, los valores, catastrales, nos siguieron, acercando, por ahí, se los vamos a hacer, llegar, inclusive, documentos, donde, el valor fiscal, que tiene un premio, es inclusive, mucho más arriba, que el propio valor comercial, y, se lo veían, se quejaban, de que, jamás se les notificaba, de ese, de ajuste, en los valores, catastrales, por secuencia, en enero, cuando, el gobierno, de Yosacanti, empiece a cobrar, los premios, probablemente, mucha gente, va a llegar, molesta, de ver los incrementos, desmesurados, que le provocan, para que lo chequen, por ahí. Sí, claro, licenciado, este, con jugados, estamos, en, 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 entonces, acuérdense, que también, las participaciones, que ya están, municipio, es en base, a, la recaudación, municipal, entonces, ahí, el punto sería, si, si está mal, tratando, porque una cuestión es de que, yo tengo una percepción, de que, pues, que este, entonces, de que sea el análisis, porque si hay que corregir, algunas cuestiones, dentro de ese, entonces, es un ciclo, y que, este, se va a estar corrigiendo, esa parte, pero, de usar, la, la, de las atribuciones, de las atribuciones, no puede, este, en, 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 en un proceso, entonces, en, en un trabajo, adri, pero, tanto, que se tiene que llevar, entonces, tenemos comentarios, para poder, tener atención, este, en lo que se tiene que hacer. Tenemos fallas, con, con tu audio, alcaldesa, mientras tanto, te, a ver si ahorita, se acomoda, te leo algunos comentarios, que te están haciendo llegar, por ahí hay otros, que también ya se están peleando, entre ellos, y bueno, está interesante, yo, los, los revistas, mientras, les voy a dar seguimiento, a los que me va dando chanta, porque, luego se van subiendo, y no, no me dejan, ahí va, ok, dice por aquí, ¿cuánto arranca, los apoyos, de bienestar, para personas, discapacitadas? dice, Caro, Otáquez, y luego dice, Omar Hernández, creo que estas transmisiones, son para dar opiniones, Eduardo, o Eduardo López, no para estar publicando, con triunas, la verdad, la lichosa, Jambi Molina, y respetos, una mujer, que está bien puesta, en apoyar, y, eh, trae muy buenos proyectos, mejor si tienes, una duda, en verdad, acude estances correspondientes, y, por aquí dice, debería hacer, unas mañaneras, por lo menos, dos o tres veces por semana, para aclarar, los malos comentarios, y los resultados, y, ver resultados, saludos, felicidades, alcaldesa, que nada, la detenga, todos los comentarios, de personas, que buscan manchar, su gran trabajo, que no la detengan, nosotros, los ciudadanos, estamos para apoyarla, en todo, y vamos a sacar adelante, con usted, todo lo que estamos, viendo, bueno, ya son los que me permito, les me permitió, porque ya, como bajar, solamente los que van apareciendo, así que, felicidades, alcaldesa, dice Susana Martínez, buenas noches, que las motos, por aquí, así que, hay en el tema, de las motos, Mario Bos, dice, vamos a hacerle, mural al chino, yo sí, estamos contigo, dice Antonio, y, buenas noches, haces de las motos, Antonio Mendoza, ya te estás tardando, bueno, por aquí, saludos, licenciada, creemos sentirse, por ahí, María Gobea, y, que aquí son, que hay en el tema, de las motos, claro, mira, todo lleva, un proceso, apoyos federales, aquí, hay un enlace, una directa, puesto que vamos, la, la, pública, hay periodos, incorporación, recuerden que, discapacidad, es de 0 a 29 años, y tiene que ser discapacidad, no tiene que ser, catalogado como enfermedad, y también, algo importante, se arrancó, una incorporación, 63, 64, al siguiente año, va a ser, el PCN, 64, y así, en noviembre, se apertura la plataforma, para todo lo que son, las becas, de secundaria, entonces, toda esa parte, de los proyectos federales, la vamos a estar, no, sin embargo, hay un enlace, este, como bien, se da, interna cooperatividad, ¿sí? Entonces, ¿qué? Esa cuestión, pero hay unos encargados, se tienen muy bien, en cuanto, a la crítica, y este, en cuanto, los hombres, son, son, detrás, son, este, cuando se quiere construir, por pétano, ¿cómo se dicen las cosas? ¿Cómo está? ¿Y cómo se puede mejorar? Un lector aquí, este, compañeros, son, los políticos, encubiertos, que todavía les duele, muy hondo, su derrota, entonces, pues, conforme vayan saliendo, más cosas, más va a interesar, y es normal, y estamos, aparte, a causa, de las cosas, formar, y estamos informando, toda la ciudadanía, en referencia, hacer, dos o tres, mañaneras, es muy complicado, vamos a hacer una, y ahí vamos, a ir informando, todos los libros, y vamos a hacer también, vamos a, ahí en pleno, un live, para poder contestar, las preguntas, de los ciudadanos, y por medios digitales, también, este, que sirven, de informar, a los ciudadanos, este, ¿qué otra cosita era, Marita? Era lo de las motos, tránsito, 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 bueno, primero, vamos a hacer la elección, de, a dónde está, alcaldesa, si le bajas, poquito, a tu, a tu teléfono, a tu móvil, para ver si aquí, tu voz es más, más, no se corta tanto, un poquito el volumen, ahí está, a ver, checa, si nos escuchas bien tú, yo sí, perfecto, entonces, creo que al volumen, alcaldesa, ok, ok, vamos, no soy, experta en estos medios, este, lo de las motos, bueno, primero, la elección del coordinador, de, entre los compañeros, se basa en la elección, es justo, que quien conoce, más el tema, este, del coordinador, estuvimos en estos días, en ese análisis, y vamos a presentar al coordinador, que va a ser dentro de los compañeros, primero, que tenga aprobado el C3, y después, de que, también tenga, antigüedad en la corporación, este, que tenga, no, ningún acta, nada de esas cuestiones, y así va a ser la elección, después de eso, vamos a entrar, en un, este, vamos a entrar, en una cuestión, de prevención, hoy en la mañana, me reuní con el sector, es impresionante, las cifras, que se tienen, con tus agentes, este, las, las lesiones, cráneo encefálicas, y, la respuesta, no uso de casco, entonces, nosotros queremos hacer, como gobierno, concientizar, invitar, y hacer una campaña, permanente, de invitación, muchos esperan, que empecemos, con las nubes, y no, no, no podemos empezar, en ese sentido, en algo, que dejaron de hacer, constantemente, durante tres, años, continuos, y no, somos conscientes, en la administración, 2018, 2021, ya estaba, más o menos, un control, del uso de casco, ya la gente, salía, y te ponías un caso, 2020, 2024, 2024, fue, un relajamiento, total, entonces, la indicación, era, pues, casi, casi, si te haces el casco, dale, que se lo quite, para que no desentornen, con todos los demás, entonces, aquí, va a ficar, y, a, todos los días, y en cuanto al arco, y en cuanto a la basura, y en cuanto al agua, y en cuanto a muchas cuestiones, pero, aquí, la, la, es negociada, entonces, vamos a, hacer, conjunto, un sector salud, diciendo, las cifras, en este, en este año, en lo que va al año, ha habido, 147, accidentes, automóvilistas, de, de motocicleta, los que han repercutido, en más de 300 lesionados, y ahí, 68, son con, para matirlos, cráneo de los armálicos, que ya cambia, su, su, la cuestión de su vida cotidiana, la cambia completamente, y de ahí, va, a 18, funciones, en el programa de, y así, 2020, fue un pico, enorme, enorme, en cuanto a los, es de funciones, entonces, yo creo que, todos los familiares, de personas, que han, fallecido, saben, muy claramente, carne propia ya, la importancia, de usar, el caso. ¿cuál sería el equilibrio, porque, algo que se quejaron los tránsitos, es que, en administraciones anteriores, no les dieron, el que ellos tuvieran, este, esa facultad, de poder reprender al ciudadano, o sea, que no les diera nada, ni nada, o sea, ¿cuál va a ser el equilibrio, entre que ellos tomen conciencia, pero también, este, el tránsito, también tendrá, la facultad, de poder hacer algo, en medida, de poder prever, esta situación. O sea, les, los limitaron, completamente, a ser, una figura, de autoridad, de la alcaldesa. Sí, claro, por supuesto, a ver, yo me interesa, otra vez, vamos a, a concientizar, primero, vamos a lanzar, muy fuerte, de concientización, y para eso, ¿cuál es la alcaldesa, cuenta con los medios, de comunicación, en este caso, Benjamotín, sur oeste, de Guanajuato, y desde cada uno, de nuestros perfiles, para empoderar, esas campañas, de concientización, y que les entre por aquí, que no se les salga por aquí, que se les quede aquí, y aquí, y aquí, porque de verdad, hace falta, sumar este esfuerzo, con estas campañas, de concientización, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Ah, esa parte es muy importante, alcaldesa, ¿cómo se va a manejar, esta administración? Te lo comento, en qué parte. Nos ha tocado gobiernos, donde, este, la policía, tiene su propio departamento, de comunicación, para, para mandar los boletines, sobre alguna situación, este, extraordinaria que pase, y aparte, está en el departamento, de comunicación, o sea, se manejan los departamentos, o a veces, todo se concentra en uno, en esta administración, ¿cómo va a ser? claro, claro, mira, hay un, con, 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 que, Andy Soto, en el contacto, con, contacto con los medios de comunicación, este, tenemos que tener muchas precauciones, algunos, más, por supuesto, porque, en cuanto a las mañaneras, las mañaneras, pues, también se dice, saca mucho de la información, se dice mucho de las últimas semanas, reuniones que hemos sostenido, este, cual han sido, en algunos casos, la sentencia, municipal, importante, entonces, todo el contacto con los medios de comunicación, con el equipo, pues, para estar enviando, este, pues, directamente a Gonzalo. Oye, alcaldesa, tenemos mensajes, si me permite darte el seguimiento, por favor, que es muy importante darle atención, ahora sí que tu gobierno, es un gobierno de puertas abiertas, y pues, aquí también hay comentarios. Dice por aquí, Katia Orozco, la mejor presidenta inteligente, apasionada, traes tus fans. Que no se va, bueno. Dice Antonio Mendoza, ¿le puedo pasar información de ese Eduardo López? Anda, le está bien atorado, para mí, Eduardo López. Dice por aquí, Alejandro Rico, ojalá se acaben los moches en tránsito, esas libretitas que traen, habla. Catalegia Male Arias Flores, una mujer inteligente, capaz de gobernar de la mejor manera, a nuestro municipio de Pérez. Dice por aquí, Mariana Gobea Reynoso, también la sociedad, escuchen esto, tiene que cumplir con los reglamentos, no podemos dejar todo al gobierno, se los vuelvo a repetir, leanlo una y otra vez, como ciudadanos, tenemos que echarle ganitas, mis amores, es muy aceptivo tu comentario, Mariana. Fernando Limón, muy buenos proyectos, presidenta, y muy buen equipo de trabajo, del honorable ayuntamiento. Alfredo Torres, dice, la verdad, usar el casco y prevenir, es de todos, tener cultura, respetar las necesidades de seguridad. Salud de equilibrio, dice por aquí, excelente alcaldesa, hacer equipo para grandes campañas, de educación vial. Fer Rivera, mis respetos, licenciada Yosa Handi, el tiempo lo dirá todo, tenemos una alcaldesa, que trabaja de corazón. Juan Carlos Lujo, nuestro compañero, Juan Carlos Lujo, saludos, es importante dar la cara, y aclarar dudas. Dice por aquí, Regina, saludos a Trabantana, la cultura vial, debe de ser de todos, y sociedad, y gobierno. Eric Morales, te dice saludos, Antonio Mendoza, Yosa, Rancho Seco, está contigo. Roger Gutiérrez, corregamos, Parque Industrial, y Centro Comercial, queremos cine. A ver, no sé si traigas por ahí, algo más, que tú digas, ay bueno, se me estaba pasando este tema, tú sabes que este es tu espacio, desafortunadamente el tiempo, vuela muchísimo, nos quedan cuatro minutos. Claro, no únicamente, agradecerles, decirles a los ciudadanos, que estamos trabajando intensamente, como estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a jornadas exhaustivas, y así lo vamos a seguir haciendo, este es su gobierno, hay que cuidarlo entre todos, no permitamos la mala insoporación, y aparte de eso, blindemos, porque se viene el obstáculo, es ojo, entonces, con fortes, se vayan acabando tantos negocios, entonces, la verdad es que van a atacar, no cuesta nada, tienen la presidenta y un fuerte, que está dispuesta a entrarle, por Péjamo, y también es algo, este, muy importante, que, el gobierno, como hoy bien les decía, de todos, no es de nada más, de unos cuantos, es de, de, y así lo vamos a mantener, también quiero hacer ahí, una nota aclaratoria, ¿cuál es Marisela? ¿Pero qué se llamaba Marisela? si sigue, el letreo, en el, en el patio viejito, está ahí Antonio Gómez Rodríguez, entonces, de hecho, si vamos, ahí sigue, pero tenemos que hacer, más dinámica, las áreas más bonitas, y por supuesto, que tenemos, algo importante, lo que vamos a hacer, para Antonio Gómez Rodríguez, porque, el reconocimiento, lo tienen que tener, yo no podía, muy por la noche, al patio, nadarme, una visita que me ha quedado, está iluminado, que está en, en penumbras, ya está iluminado, entonces, vamos a, está más limpio, no podemos ir al 100%, pero sí está más limpio, y vamos avanzando, paso a paso, poquito, ya vamos, ya veo un día, ciudadanos, y sé que ustedes lo entienden, este, la campaña negra, no es de ustedes, así que vamos, a darle para decirte, y también, quien podía ver, aquí está el jardín, ya está más iluminado, cuando amaría, se espaló, bueno, ayer a mí me encantó, estar ahí, un ambiente, ay bueno, deportión jardín es precioso, pero ayer, con ver el dinamismo, de estas chicas, que andaban, todas emocionadas, vueltas locas, que iban a poner aquí, que iban a poner, no, de verdad, a mí me encantó, felicidades, alcaldesa, creo que, hay mucho por hacer, sí, sí lo hay, te dejaron una gran responsabilidad, y tú lo sabes, temas van a estar saliendo, porque hay muchísimos temas, y muy complicados, no sabemos, pero bueno, pues ahí están, ya te tocará darle solución, a los que te competen, ¿no? Por otra parte, alcaldesa, invita por favor, al pueblo de Tengamón, a celebrar nuestras tradiciones, a través del gobierno municipal tuyo, hay varias actividades, que se están realizando. Claro, se inicia mañana, este, aquí les voy a decir, se inicia mañana, a las cinco de la tarde, a la exposición de los cráneos, que se les dio una retocadita, déjenme les presumo, quien hizo estos cráneos, es un maestro, que da clases, en la casa, la cultura, entonces, él hizo, los realizó, entonces, ya le dije, porque fui a darme una visita, de que por ahí, les dije que, este, que tendríamos que, para diciembre, hay que ver qué vamos a hacer, entonces, se inicia mañana, a las cinco de la tarde, hechos en un segundo, para los cráneos, igual que está, pero les comparto el cartel, creo que ya lo tienen, también un cráneos, pero si no se nos compa, para que no, para que no, para que no, va a ver, este, porque, aquí, va a estar, ahí, ahí, no quiero conocer, ok, a las cinco, también, ya con la exposición, y el arranque, a las tres, a las tres, no están, entre dios, y, sé que estarán, entre dios, muertos, es un D, de la Casa de la Cultura, este, también, le va a estar la banda, sin suerte, la escuela, dejando, la Casa de la Cultura, hoy también, los visité, y está hermoso, o sea, con tal, de esa energía, que tiene, al día siguiente, va a ser, el desfile, de las cuatro treinta, y a las seis treinta, es el desfile, de las Catrinas, donde están invitados, en las instituciones educativas, este, y, el día, primero, a las seis de la tarde, va a ser, la, el concurso, y la premiación, de los altares, que es, es, esto, desde el momento, es, algo, se, un poquito, un poquito, recurso, que, se va a quedar, padrísimo, porque es, la, la identidad, y para su vida, el talento, que es, yo, lo que me estoy acordando, es que, te robaron las Catrinas, ya que empiecen, a hacer, la, el año, fíjate, fíjate, que, esa, esa parte, bueno, vamos a, cuando yo te entregue, el informe a la SEC, pasamos a decir, esas, que se han impotado, se robaron, de verdad, las Catrinas, las gigantes, se las llevaron, no, bueno, hay muchas cosas, muy complicadas, yo les decía, hay cosas, que las dejaron, documentadas, este, pero que, es, pienso así, estamos en Péngamo, ya ven que todos saben, entonces, hay cosas, que no fueron, correctas, sin embargo, este, vamos a, también, el informe a la SEC, y, y, a poder también, a usted, como no puede, decirles, cómo estaba, el insumbre, que se le tiene que decir, a ustedes, y, a los ciudadanos. Más que nada, los ciudadanos, alcaldesa, y si se perdieron, como dos patrullas, y camionetas, de servicios básicos, y hasta un camión recolector, que no se pierdan, las Catrinas, que va, valida, alcaldesa, agradecemos, infinitamente, que el día de hoy, te hayas dado el tiempo, y nos hayas, regalado de tu valioso, tiempo, de verdad, nos encantó, te encargo mucho, que cheques los comentarios, tú, ahí, por ahí, estuvieron apoyándote, hubo contras, hubo vuelos, de todo hay, tú lo sabes, pero, este es tu espacio, esperemos no sea, la última vez, nos encantó tu presencia, yo creo que a nuestro auditorio también, Luis, por favor. No, pues agradecerte, yo sé, porque sabemos que ya te ves hasta cansada, de que andas el día, todo el día, pero mira, fue muy importante, lo que nos hace hoy, ¿sabes por qué? Porque la gente, tanto en las comunidades, como los grupos, y todos ellos, a lo que me están diciendo, y a lo que yo estoy viendo, están de cabrones, porque lo que quieren, es que les resuelvan las situaciones, en este momento, y ahorita no están las circunstancias, para hacerlo, y eso no quiere decir, que no haya disposición, de nuestra alcaldesa, sino que ellos ya quieren, que les resuelva los problemas ahorita, y pues, no es el tiempo, entonces de esa manera, nosotros vamos a ser muy prudentes, en saber cómo manejar la información, que se vaya generando, ahora que sean los procesos, de los delegados, y los grupos, que tengan participación contigo. Claro, Chino, y aparte, bien importante, a ver, un, un, este, por ahí, un personaje, anterior, anda entiendo, este, despecha, y, para que, no, que no es cierto, porque el proceso, va a estar diferente, de, pero está haciendo, en unidades, les digo, se refiere, en la tierra, no hay nada oculto, entonces, alguien, quien, quien obra mal, sabe, entonces, ponte la ventaja, de este entierno, que está haciendo, las cosas de corazón, y, inclusive, fíjense, hasta donde llega, la, la mezquina, pues, acción, saca, para ir, mandando, un, un, una página, de, no me, lloro, esto, es violencia, porque, están, este, usando, la debilidad, de un suceso, que nos pasa, y yo, claramente, cuando yo, no quiero que me dé cáncer, entonces, esta parte, también decir, a veces, hay cosas, que van a la oficina, y me mueven el corazón, soy, yo sigo en la política, porque sigo siendo, esa persona humana, y con sensibilidad, para que, para el vecino, si, para, o sea, las personas, por eso, sigo, ya, y, no, también, en ese sentido, se puede, exponer, para hacer las, ¿qué? Amarillo, pues, Antandesa, siempre, sencillamente, aquí se queda, aquí se queda, yo, comentarte, para finalizar, yo, también, ayer, estuve, en el Instituto de la Mujer, que, acudimos, con una chica, que está siendo vulnerada, me sorprendió, la prontitud, con la que la atendieron, la resguardaron, incluso, ella tenía miedo, de ir a la Fiscalía, solita, y personal, del Instituto de la Mujer, a, este, que ahora que tú, estás en esta administración, la acompañó, en todo momento, la cobijaron, la protegieron, de verdad, muchas gracias, esta chica estaba muy desesperada, siendo víctima, pues, de unas personas, por ahí en su comunidad, y de verdad, que fue una respuesta, así, así, muchísimas gracias, creo que las mujeres, este, necesitamos sentirnos, en este tenor, pues, cobijadas, y gracias, porque el Instituto de la Mujer, está trabajando, de verdad, me encantó ver, con qué froncitud, ya fue, comida, muchas gracias, te encargo, que chequen los comentarios, y, bueno, claro, se nos fue el tiempo, gracias, gracias, alcaldeza, descansaba en las noches, ay, te quiere saludar, de aquí detrás de acá, ay, no, 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 ya se acabó muchas cosas, bueno, luego saludaron, alcaldeza, por aquí te quería saludar, detrás de cama, pues, que se ponga acá, te quedas parado, por favor, pues, como vieron, fue muy interesante, lo que hicieron con alcaldeza, ¿no?, porque nos da una visión, de que, está trabajando, y que ahorita, por más que quieras, sacar algunos temas, pues, no se puede, no, digo, lo que decía yo, que si, pues, hombres, un suspiro, un suspiro, sí, pero, ya teniendo los dos puntos de lista, yo también ya voy a poner, a ver, cabrones, porque están chinados, que todavía no, si todavía no hay ni recurso, no les han negado la ayuda, simplemente les dicen que se esperen, porque no van a estar tampoco accionando a contentillo, eso es lo que yo me llevo, para ahora que vean todos esos grupos, que me han estado cuestionando, que, que no, y que esto, y que, y que todas traen ansias de novillero, ahora que le van a ver dos rayitas, pues, bueno, pues, sí, esto es de todos los gobiernos, ¿eh?, es algo más bien, cada quien tiene un nuevo gobierno, está, está, sobre todo quienes, pues, pues, que ya no tienen el trabajo, que ya no tienen la posición, que ya no son proveedores, etc., etc., pues, es lógico, es el, el andor, como decimos por ahí, pero, hay que ser sinceros, de verdad, y hay que poner las cartas, sobre la mesa, como se llama, este, este programa, esta misión que tienes a bien encabezar, y que en colaboración con, Benjambo Bici, con su servidora, se realiza, ¿no?, la administración que salió, sí dejó muchísimo que decir, de verdad, esperábamos mucho de una administración, a lo mejor fue eso, ¿no?, que esperamos muchísimo, cuando en realidad, pues, dejaron mucho que decir, y no es por alabar, al, al, al gobierno que está, actualmente, pero, nuestra, prioridad, como medios de comunicación, es si plasmar, lo que está sucediendo, lo que la gente no ve, y lo que sí percibe, porque, el pueblo entero lo percibe, pero, hay cosas que están saliendo, que están saliendo, y que se estarán desmenuzando, ahorita ya salió lo de las Catrinas, fíjense, hasta las Catrinas se llaman, ¿cuántas cosas más, le daban a Javier? Bien bonitas, bien esculturales, tiene su valor artístico, porque, se estaba mucho en las aigas, pero, ah, eso se clavaba, no, ya ni frío, o sea, dejaron mucho que desear, la verdad, no estarán por aquí, no, no, ni siquiera, eran de ellos, ni que eran del tipo, al doctor, no se acuerdan, de las que estaban en la presidencia, a veces se chica, no estaban en algún municipio, por ahí, que las haya, si, la gente sabe dónde están, tómenle fotos, para quemarlos, y que las haya aprendido, por ahí, a otro municipio, pues, fue muchas cosas, pero, ahí está, gracias a la alcaldesa, que, nos regaló de su tiempo, y nosotros nos vamos, Camarillo, aquí les dejo, por ahí consultan nuestros perfiles, Péjamo Biz, Luis Raúl Aguilera, Francisco Camarillo, en su oeste informa, esos de Péjamo, su servidora, Maribel Camarillo, estaremos posteando, las actividades, que se estarán realizando, aquí el recorrido, de, el, 9, 31 de octubre, a ver, Milón, por favor, ayúdame a darle el seguimiento, a ver, es por la calle Juárez, luego a Jalacarillo Puerto, por San Antonio, la Morelos, la Arteaga, Aldama, y Terminero, o sea, que partidá desde, Santos Desbollado, Aldama, Arteaga, Pablo Guevara, Morelos, San Antonio, Milano, Carrillo Puerto, y Juárez, y calle Juárez, ahí culminará, este, tradicional desfile de, Catrinas y Catrines, organizado por la, Presidencia Municipal, Casa de Cultura, no sé, a Pablo Editorio, lo que sí, exhortar a que vivamos nuestras tradiciones, de una manera muy amena, de una manera, sana, porque, hay un fin de semana, corazón, entonces, por ahí, tránsito, realidad, Policía Municipal, van a andar, muy, muy activos, No, y que vean que nosotros sí, sí, podemos, este, cuestionar a nuestra alcaldesa, y nos, nos, habla con la verdad, no estamos de los moléculas, ¿verdad? descansen ustedes, tengan una excelente noche, alcaldesa, una disculpa por aquí, Douglas, quería saludarla, se nos fue, y de repente ya me colgó, pero bueno, ahí está detrás de la cámara, ya, 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 es una, un, sí, ya, y por ahí, este, giró la cámara, así que nos vamos con su imagen de Douglas, es nuestro camarógrafo, es un chavo, muy activo, pues, amigas, amigos, esto fue, Sobre la Mesa, no tienes nada, y nosotros tenemos, los haces y tercias de reyes, buena noche.